En el día de hoy, Troller y Harry deberán construir para sobrevivir. Freddy, Escribirito, Airet, Huggy Buggy y más, intentarán hacernos la vida imposible. Deberemos construir las bases más seguras de Minecraft para hacerles frente y derrotarles. ¿Quieres ayudarnos a defender nuestra base? Puedes hacernos suscribiendote al canal y dejando 5.000 likes en este vídeo. Oye, Troller, ¿dónde estamos? Esto es un lugar un poco extraño, ¿no? Es una muralla un tanto amurallada. A ver, espera un momento, ven aquí. Venga, vámonos. ¡Eh! ¡Eh, pero suéltame! ¡Troller, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Déjame! ¡Quítate! ¡No, no me acerques ahí! ¡Uy, pero son de Five Nights and Freddy's! Sí, tiene pinta, ¿no? Parecen un poco osos. Troller, creo que es Bunny, ¿no? Oscuro, no lo sé. Pero creo que en algún momento esto se va a abrir y van a venir a atacarnos. ¡Sí, hombre! Pues hay que protegerse. Troller, tenemos que construir para sobrevivir. Y tenemos dos lugares... Mira, ven, te enseño. A ver... Este es tu... Oye, no te acostumbres, ¿eh? Porque al final no vas ni a andar ya. A ver... ¡Eh, eh, eh! Suéltame. Ven aquí. Te llevo a tu sitio. Aquí vas tú. Vale, listo. Ven aquí. A ver, un momento. ¡No me agarres! Venga. Aquí no tienes que ir, ¿ves? Aquí... Aquí no. No. Tú aquí. Vale, mira. ¿Ves este sitio? Aparta. Aquí yo. Aparta, aparta. Aparta. Y tú aquí. Para defendernos... Troller, trolero. Escucha, que se va a abrir esto y no tenemos nada hecho todavía. Mira, tú ves a este, ni se te ocurra tocarlo, ¿vale? Vale, vale. No lo toco. Tú aquí, ¿vale? ¿Lo ves? Venga. Aquí no. ¡Suéltame ya, trolero! Aquí. Vale, mira aquí. ¡Aquí! Vale, mira. Tú aquí, ¿vale? Y ahí no. Ya está bien. Ya está bien la broma. Venga. Oye, ¿y si entro aquí, qué pasa? ¡Oh, picote! ¡Si estoy malo creativo! Vale, vale, vale. Una duda. Hay que protegerlos. Una duda, ¿eh? Déjame... ¡Impresionante! Yo tengo vértigo. Vale, vale, ya está. Tenía una duda. Vale, trolero. Pues hay que empezar cada uno en nuestra casa. Yo creo que voy a tirar por la vieja confiable de la obsidiana, la verdad. ¿Obsidiana? Sí, sí. Encima es moradita. Es bonita. Venga. Bueno, de hecho, voy a aprovechar por utilizar el hacha secreta. Oye, ¿por qué los bloques no se ven? Está extraño esto. Venga, esto por aquí. Esto por aquí. Es que es como que no aparecen los bloques. No sé por qué. Venga, ahora se han aparecido. Vale, esto hasta aquí. Yo voy a hacer un pequeño río de lava. Yo también lo voy a hacer, pero primero va la casa. Vale, aquí me pasa un poco. Esto fuera. Y aquí hacemos así. Perfecto. Uy, esto lo he liado. Un momento. Vale, así mejor. Vale, y esto de aquí a aquí. Ponemos... No, esto no. Madre mía, estoy fatal. Vale, perfecto. Ahora hay que ponemos aquí la puerta para que yo pueda entrar. Puerta doble. Estupendo. Y faltaría el techo por aquí. Ahí está. Vale, ahora hay que poner luz porque si no, claro, me van a aparecer bichos dentro y no quiero. Hola, buenas tardes. Voy a poner luz sin problema. Vale, ahora hay que proteger esta casa. Y voy a copiar la idea, trolero, pero voy a hacer la más grande yo. Esto desde aquí hasta aquí. Y más o menos hacemos esto. Tiki, tiki, pum. Bueno, un poco más. Ahí estamos. Venga, ahora de aquí hasta aquí. Perfecto. Y ahora de aquí hasta aquí. Y de aquí hasta aquí. Ahí está. Fíjate, trolero. Qué bien lo he defendido. Qué épico. Impresionante. Vale, hombre. ¿La vas a hacer de bedrock? Sí, sí, sí. Seguridad ante todo. A mí ese bicho no me toca las narices. Hola, qué épico. Vale, pues yo tengo que hacer algo que dé un poco de miedo. Voy a ver quizás unas telarañas para que... Para que... ¿Qué pasa? Porque no se ven mis bloques. Ya a veces pasa. No sé, es raro la verdad. Yo... Me ha pasado antes, te lo he dicho, y no me has creído. Y terminamos con esto tal que así. Vale, voy a tener que... Y se pone a llover, trolero. Esto solo puede ir a peor. Ay. Vale, creo que voy a poner una puerta secreta. Sí. Con una puerta secreta realmente... Eso es, y eso es. Y así nadie sabe por dónde está mi puerta. Hola, trolero. ¿Estás haciendo una torre incluso? Sí, sí. Así no puedes entrar. Vale, vale, vale. Pues yo a mí se me ha ocurrido otra cosa viendo lo que estás haciendo. Vale, vamos a poner esto por aquí. Esto lo ponemos por aquí. Esto tal que así. Perfecto. Pum. Y por aquí esto... Ahí. Vale, perfecto. Genial. Vale, ahora entramos con nuestra puerta secreta. Y vamos a hacer esto tal que así. Para poder subir a lo alto y aquí hacer más cosas. Mira, trolero. ¿Qué tal? A ver. Hola, eres más alto que yo. Sí, sí, sí. Aquí no van a poder venir a por mí. Estoy seguro de ello. Vamos a poner aquí dispensadores. Esto aquí, esto aquí y esto tal que... Uy. Ahí. Vale. A ver. Vamos a pillar, por ejemplo, una espada de nederite. Una armadura de nederite. La ponemos esto aquí, esto aquí, esto aquí y esto aquí. Y esto aquí. Y unas manzanas de oro. Titi, titi, titi. Estas no. Estas. Vale. Esto por aquí. Aquí, perfecto. Y ponemos esto y una placa de presión. Ahí está. Entonces, simplemente, cuando nos estén atacando, nos ponemos ahí y nos ponemos hasta arriba de cosas para poder defendernos muy rápido. Trolero, tú qué... ¡Hala! ¡Qué chulo lo que estás haciendo! ¿Visto? ¿Te gusta? Sí, 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 sí. La verdad es que te está quedando súper guapo, la verdad. Es la casa más segura del planeta. ¡Ey! Trolero. ¡Ey! Me han puesto su rival. Y yo... ¡Oh, Jardy! ¡Hola! Eso no es esquivito. ¡Ey, trolero, bueno por ti! ¡Mira! ¡Viene por mí! ¡Eso ya ha llegado! ¡Hala, hala, hala, hala! Trolero, creo que es momento de defendernos. Vengo por aquí. Me equipo completamente. Quiero más manzanas, por favor. Que con esto no voy a... No llego a ningún lado. Vale, trolero. Voy, ¿eh? Voy a bajar. Venga, 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 venga. Hay que defender. Yo los quemo. Hay que salir a defenderse. Uy, 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 uy. Vale, vale, vale. Creo que... Creo que se me ocurre una cosa espectacular. Voy a hacer una bola con todos y los llevo a la lava. Venga, venga, venga. ¿Qué dices? Mira, 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 mira cómo me los llevo. Mira cómo me llevo los esquivitoilet. Aparta, aparta, aparta. ¡Oh! ¡Qué bueno, trolero! Mira cómo me los llevo. Mira, tráemelos, tráemelos aquí. ¿Dónde, dónde, dónde? Tráelos, tráelos. Lo traigo, lo traigo, lo traigo. Uy, 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 uy. Mira, mira, mira. A ver. Mira, 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 mira. ¡Ah! ¡No! ¡Que suben! ¡No! ¡Pero por qué! ¡Corre, corre, corre, corre! A mi lado, a mi lado, a mi zona, a mi zona, a mi zona. No pueden pasar. No cruzan, ¿no? Mira, mira, mira qué tontos. Mira, mira qué tontos. Mira qué tontos. Venga, fuera. Fuera, malditos. Madre mía. ¡Oye! ¿Trolero? ¡Qué torta me han pegado! Vale, vale. Yo sigo aquí derrotándolos. A ver si... ¡He vuelto! ¿Trolero? ¡Ay, Jardín! ¡Que voy full nederite y me ha pegado una torta y me ha matado! ¡Sí, hombre! Vale, tolero, estoy aquí de vuelta. Me como una manzana y voy. A ver... ¡Ay, ay, ay! ¿Cuántos quedan? Un montón. En mi casa está plagada. Vale, voy, voy, voy. Vamos a tu casa, voy a tu casa, voy a tu casa y me lo llevo. ¡Que en mi casa no me ha dado tiempo a terminarla! Ya, igual es que tenemos un tiempo ahora y luego podemos volver a construir. No lo sé, no lo sé. ¡Ay, ay, ay! Lo bueno es que... ¡Ahí va! ¡Trolero, está bien! Me ha dado por detrás. Vale, a ver si puedo derrotar a estos pringados. Ven, 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 ven. Toma. Ven más, ven más, ven más. Toma. Vale, para la siguiente tengo que apuntarme a poner pociones de fuerza porque aguantan un montón y no cruzan, tío. Son muy listos. ¡Sí, sí, sí! Son muy listos. Vale, tolero, creo que hay que hacer la misma de antes. Llevarnos a todos y que les pongas lava. Vale, vale, vale. ¿Solo quedan estos o hay más? Cruza, cruza, cruza. Pon el lava, pon el lava, pon el lava, pon el lava. Yo diría que hay más, ¿eh? Pon el lava, pon el lava. ¿Vale? Dentro de mi casa. Hay que poner lava porque fíjate que les llevo pegando espadazos un rato y no mueren, tío. Y a mí, para mí no me sirve de nada la... Ahí está, perfecto. Vale, está tu casa plagada de esquivitoiles todavía. Vale, vale, vale. Uy, uy, cruza, 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 cruza. Venga, vamos, vamos, vamos. Vale, perfecto. Muere, 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 muere. Este no sobrevive. Cuidado como cruce este y nos pega una torta. Hay que poner puertas. Ahora, 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 se mueren, se mueren. Cuidado. Llego, cuidado. Ay, qué susto me has dado. Vale, queda otro arriba o no. Hay uno aquí, otro. A ver si entra. Va, tonto. Vale, vale, vale. Cuidado, cuidado. Ahora. Toma, quédate ahí. Vale. Pilla la lava, pilla la lava. ¿Y hay otro de arriba? Y arriba. No sé si quedan, vamos a subir. A ver, con cuidado, ¿eh? Nosotras son muy fuertes. Sí quedan, sí quedan. Sí quedan. Bajan. ¡No, corre! ¡Corre! Ahora. ¡Cuidado, trolero! Ay, me quemo. ¿Me puedo llevar un esquivirito? ¿Y le puedo agarrar? Sí, hombre. Voy a probar, ¿eh? Espérate. A ver si queda alguno. Queda uno, queda uno. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Claro. No puedo, trolero. ¡Eh, trolero! Me ha parecido un creativo. ¿Has acabado con todo ya? Sí, justo el que te ha matado lo he terminado yo con él. Menos mal. Vale, pues voy a hacerlo. Voy a poner aquí un cofre y voy a poner diferentes cosas porque esto no puede volver a repetirse. Vamos a poner manzanas súper chetadas. Vamos a poner un tótem. Yo creo que también porque, madre mía, qué paliza nos están pegando. Eh, quizás sea bueno. ¿Hay alguna espada mejor? Igual hay algún mod. ¡Oh! ¡Vaya pedazo de espada, chaval! Vale, perfecto. Voy a poner esto así y esto así para que quede más bonito. Vale, entonces ponemos poción de fuerza también. La pongo splash para que podamos usarla los dos. Y poción de regeneración. Creo que también puede estar divertida. Ahí está, perfecto. Vale, y esto me lo... Esto lo tiramos fuera. Uy, me he quedado sin armadura. Bueno, no pasa nada porque podemos volver a ponerla aquí. ¿Qué ha sonado? Eh, estoy probando cosas. ¿Qué estás probando? Una gestión. ¿Qué estás gestionando? Que ten cuidado, eh, ahí. Puede ser que la gestión... ¿Qué es eso? Una cosa. ¿Qué cosa? Una cosita es... Eh... Ah, que tienes pistolas. Claro. No me digas... ¡Trolero, que hay bazucas! Ya está. Vale, oh, chaval. A ver. Vale, y pillo... ¿Qué son? Misiles, ¿no? Entiendo. Vale. Pues lo pongo aquí también. Bazuca por aquí y misiles por aquí. Vale, estupendo. Hay que preparar esto de una forma un poco diferente. ¿Qué tal si pongo spikes? Trolero, creo que puede ser una idea muy chida. Eh, pues estaría bien. A ver, ¿qué vas a poner? ¡Hola! Mira, 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 mira. Pum, 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 pum. Ay, yo también quiero poner. Te lo voy a copiar. ¿Me vas a copiar las spikes en serio? Sí, 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 sí. Vale, vale. Cópiamelo, cópiamelo que no pasa nada. No te preocupes. ¿Tenemos láseres? Creo que sí. Uh, como haya láseres. Trolero, hay que poner láseres 100%, eh. Vale, y esto aquí... Hombre, con el láser ya sé que sí. Vale, pues esto por aquí. Necesitamos redstone. Esto aquí. Esto así. Y ponemos láseres. Vale, ¿qué mods le ponemos? Eh, hay que ponerle mods de distancia para que llegue más lejos. El mod del color para que sea más bonito. A ver... Mod upgrade. Sí, sí, sí. Esto para que sea más guapo. Vale, entonces ponemos esto tal que aquí. Esto aquí. Y esto aquí. Entonces ponemos opciones y ponemos que el láser va a ser... No, negro no. Eh, verde tampoco. Vale, hay que juntar el rojo con el azul. Eso es moradito. Me gusta este. Vale. El láser va a ser... ¿Trolero? Creo que ha reventado el juego. Vale, estamos de vuelta. No le podemos cambiar el... la forma al láser porque si no se vuelve completamente loco. Vale. El juego revienta. Así que nada, simplemente el color y la distancia. Ahí está. Pero, trolero, estás poniendo spikes por todos lados. Sí, sí, sí. No hay que escatimar en gastos. No, verdad. Yo estoy contigo, la verdad. Pero bueno, ya si eso no escatimes tú. Tiki, tiki, toco, toco. Así queda perfecto. Eh, así como. Así como lo he hecho yo. Con spikes. Claro. Queda así. Queda más agresivo. Eh, trolero, yo estoy en modo supervivencia. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ay, a ver. Está todo lleno de Freddy's. Ay, Jardín, no puedo... Eh, míralo, míralo. Funciona, eh. Se han empujado a sí mismos. Te vas a morir, pedazo de bobo. Voy a ver si puedo pillar todo esto rápidamente. Esto por aquí. Me voy a llevar un totem por si acaso. Me llevo la manzana, me llevo esto y esto y la espada. Esta es lo que es mejor. Mira, mira, allá van dos. Y esto. ¡Oh, no! ¡Ha pasado uno! ¿Qué dices? A ver. ¿Uno? ¿Qué has hecho? Vale, trolero, no voy a usar más el bazooka que por lo visto es un jaleo. Vale, voy a bajar, eh. Voy a bajar. Oye, troleros, son muy listos. No pasan los láseres. No, no, se quedan al borde. Madre mía, qué mala gente. Voy a intentar acabar con este. Son súper inteligentes. Ven, aquí ven. Esto aquí, esto aquí. ¡Mira cómo esquiva nada! Ah, no esquiva nada. Me como... Vale, vale, vale. Si se empujan, sí. Vale, vale. Ay, no. Pero qué torta, macho. Vale, trolero, ya estoy aquí de vuelta. A ver. Buf, qué jaleo, qué jaleo, qué jaleo. Vale, cruzo. No me den, 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 no me des. Vale, vale, voy contigo, trolero. No me den, no me den, salta. Y ahora... Mira, 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 mira. ¡Hala, chaval! ¡Eh, Uy, 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 este no me mata, este no me mata, este no me quita vida, por lo que sea. Toma, toma. Se mueren todos, eh, mira, 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 mira. Te los traigo a todos. ¿Quiénes? Toma, toma, sí, sí, hay que hacer eso, hay que hacer eso, trolero. Pero ten cuidado, que corren mucho, eh. Vale, 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 Ahora me llevo a estos. Mira, mira, míralos. Cuidado, 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 esto es muy peligroso, esto es muy peligroso. vale, vale, mira, mira como que se mueren. Vale, voy, 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 ahí vas. Ostras, te vienen un montón. Mira, 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 mira. ¡No! ¡No! Trollero, no te da más, esto espera, voy a intentar entrar en tu casa, un momento. Uy, 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 que viene, que viene, no, 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 que viene, que viene, que viene, vale, entro. Trollero inútil, no has puesto en tu casa una palanca. Vale, Trollero, no has puesto en tu casa dentro una palanca para cerrar la puerta, entonces están todos dentro de tu casa. ¿Qué dices? Ahí va, se me ha olvidado. Es un jaleo. Oye, pero tu casa igual aguanta explosiones. Eh, sí, muy buena, la tuya. ¿Qué haces? Eh, derrotar a los Teddy, mira, a los Freddy, toma. Ay, mi casa. No le ha pasado nada, mira, está perfecta. No, me la vas a destruir. Pero pensé que ya no puedo tirar más porque ahora sí que te destruyo la casa, no quiero hacerlo. Eh, creo que hay que, nada, hacer lo mismo y llevarlos a tu casa, es la única forma. A ver, tú, 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 venid, 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 tú, Freddy, ven aquí. Los tengo casi todos, ¿eh, corrao? Corre, 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 a la vuelta. No. Vale, uf. Eh, los he dejado todos ahí, ¿por qué? Venid, 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 eso, eso, controlero, controlero. Ay, ay, ay. Vale, vale, salto, salto, vale, vale, ya está, ya está, ya está, mira, mira, cuidado que viene, cuidado que viene. Mata al que viene hasta aquí dentro, hay unos persiguiéndome todo el rato. maldito seas, maldito, toma, oye, es que corre muchísimo, eh. Vale, muerto. corre que se las pela. Vale, vale, muerto, muerto, viene otro, viene otro, viene otro, mira que feliz, mira que feliz. Vale, dale, más fuerte. No es que es tan contento, porque estás tan contento, vale, a ver, ¿quién queda? ¿Queda alguno más por aquí? Se mueren, se mueren, se mueren estos dos. Controlero, queda uno ahí. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, colega. Controlero, ayuda. ¿Dónde estás? Aquí, ven, colega, toma. Vale, se muere. Toma. Toma, 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 Ahí está. ¿Queda alguno? Creo que estamos todos. Eh, vale, estamos en modo creativo. Uy, Dios mío. Vale, qué bueno, trolero. Vale, que hay que mejorar más, claro, es que van a salir esos de ahí. Ay, que ya no sé qué más hacer. Vale, te voy a ir a reponer tu casa, ¿vale? Que te la he roto con mi bafoca. Bueno, sí que falta una cosa, trolero. Pon una palanca dentro de tu casa, hombre. Ay, no funciona. ¿Cómo no? Claro, porque esto está activada. Pero claro, entonces pon un botón mejor que una palanca. Claro, pon un botón. Pongo un botón, ahí. Ala, listo. Vale, el bazooka lo voy a quitar, porque está, ha formado jaleos. Pero sí podemos pillar armas, podemos pillar, por ejemplo, un rifle francotirador. ¡Oye! Voy a poner aquí, mi camita. Y otra para trolero, por si quiere venir conmigo. Esto aquí, y esto tal que aquí. Y nada, ahora esperar a que aparezcan los últimos. Espero que no sea muy difícil el trolero, porque ya no saco... ¡Qué buena idea ha tenido trolero! Va a poner lava a los bordes de su casa, por si entran a asustarle. Puede correr alrededor de la casa y quemarlos. Claro. Qué inteligente, trolero. A ver. ¡Eh! ¿Qué pasa? A ver, a mí no me disparéis. Yo no he sido, yo no he sido, yo no he sido. Cinco minutos después. Ay, trolero, creo que han aparecido. Ya estoy en modo supervivencia. Mira, vale, pues a reventarlos. Mira lo que son. ¡Son hoogie boogies! ¡Oh! Voy a recargar. ¡Recargo, recargo, recargo! ¡A por los boogie togues, malditos! ¡Dios! ¡Chaval! Oye, esta hermana no mata. Trollero, me he caído. ¡Oh, no! me he caído. Vale, ya está. Trollero, creo que voy a salir, ¿eh? Voy a salir a por ellos, trollero. Recargo, 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 recargo. ¿Oigo? Qué guantazo me han dado. ¿Pero cómo? Trollero, yo los tengo aquí bastante bien, la verdad. Te ayudo, estoy aquí contigo. El láser está haciendo su función, el láser hace su función. Hace su función de láser, ¿eh? Sí, porque, claro, obviamente se están ahí empujando y, claro, venga, 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 vale, a por vosotros tengo que salir. ¡Salgo! ¡Qué torta! Vale, 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 venid aquí, juguibugis, juguibugis, juguibugis. Vale, no pegan muy fuerte, ¿eh? ¿No? No, 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 creo que no, creo que no. Ahí está, ahí está, dale con lava, dale con lava, dale con lava. Toma, toma, ¡No! ¡Ay! No, 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 me he metido en un jaleo, me he metido en un jaleo. Trátalo aquí, trátalo aquí, trátalo aquí. Voy, 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 cuidado, cuidado, cuidado. Ostras. Toma. Disparo, 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 disparo. Jaleo, 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 no mueren. Trollos, los juguibugis son muy poderosos. Vale, viene otro, viene otro. Tengo que traer a estos, tengo que traer a estos, tengo que traer a estos, vale, los traigo. ¡Hala, cuántos me siguen! Me he quemado yo casi. ¡No! Vale, vale, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Se queman, se queman, se queman. Vale, 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 vale. Aparta, aparta, aparta. Que apartes, hombre. Mira, si se han muerto todos, quemados. Oye, no puedo pillarte ya. No aguantas. Mira, no puedo. ¿Por qué no? Porque pesó mucho. Mira, te los he quitado todos de encima. De nada. Muchísimas gracias, pero yo quería... ¿Por qué no? Ah, ya sé por qué no puedo, porque tengo el tótem en la mano. ¡Qué hurta! ¡Qué menos mal que tengo armadura! ¡Corre! Ya me estoy quemando otra vez, trulero. ¡Ya para allá! ¡Eh! ¡Que me lo lanzo a mí! ¡Mira, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene! ¡Truulero, corre! ¡Truulero, corre! ¡Lava! ¡Corre! ¡Que les he puesto lava! ¡Uf! Mira. ¡Uh, chaval! ¡Uh, chaval! ¡Uh, chaval! ¡Vale! ¿Cuántos quedan? ¡Me quemo! ¡Vale, vale, vale! ¡Quedan algunos! ¡Quedan algunos! ¡Quedan algunos! ¡Huggy-boogies! ¡Busky-boogies! ¡Ah! ¡Uy! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Te miro! ¡Y te esquí! ¡Está puesta morir! ¡Es que me he quemado! ¡Pues yo aquí! ¡Estoy aguantando como puedo! ¡Ven aquí! ¡Huggy-boogie! ¡Uy, uy, uy! ¡Toma! ¡Vale! ¡Uf! ¡Quedan pocos, quedan pocos, quedan pocos! ¡Solo quedan algunos de aquí! ¡Venid, venid, venid, venid! ¡Venid, malditos! ¡Venid! ¡Cara peluchines! ¿Qué tortas dan, chaval? ¿Qué tortas pegan? ¡Vale! ¡Venid, venid, 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 venid! ¡Toma, toma, toma! ¡Solo los últimos! ¡Solo los últimos! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Cuidado, Torero, cuido! ¡Ay, ay! ¡Torero! ¡Ey! ¿Qué tengo yo? ¿Cara de Huggy-Glucky o qué? ¡Pues igual sí! ¡Torero!